¿Qué hacéis en la fiesta de la calle? La fiesta de la calle es la gente divertida, la gente escucha la música, bailar, olvidar un poco problemas, pasada, escuchar la música, bailar, cantar, comer, disfruta. ¿Es una mañana o todo un día? Por la tarde, toda la mañana, por la tarde y por la mañana también la gente, por ejemplo, monta escenario, gente monta chiringuito. ¿Por qué es bueno hacer una fiesta de la calle? ¿Por qué? Porque para la gente olvidar problemas pasados, gente que olvidar su problema propio, para despejar, escuchar la música, bailar, cantar, olvidar problemas pasados. A veces por ser fuerte, a veces pura suerte, que no es todo lo que he visto, no basta con ser listo. Hola, buenas tardes. Soy Cina Poeda. Soy trabajadora social, aunque a mí me gusta llamarme facilitadora de cambios y agente también para el cambio social. Y bueno, pues me han dicho que hable de la fiesta de la calle y qué os voy a decir. Si la fiesta de la calle es algo que tuve la suerte en su momento, ¿no?, de generar con otras personas, de hablar del proyecto, de ponerlo en marcha. Y bueno, pues ya son 13 años, ¿no?, organizando la fiesta de la calle con mucho amor y cariño hacia este proyecto, porque simboliza para mí una utopía. Significa que por un día podemos vivir en el mundo que soñamos y en el mundo que proyectamos, un mundo donde cada uno pueda ser quien es, sin que pese sobre él, las desigualdades, la falta de oportunidades, los problemas que pueda tener como persona y que podamos compartirnos desde lo mejor que somos y que podamos dar lo mejor de nosotros mismos y estar en un espacio donde generemos valores positivos, relaciones positivas, sin prejuicios, desde el corazón, desde la dignidad como seres humanos. Y por eso te invito a la fiesta de la calle y por eso espero que estés ahí el día 20 de mayo y de verdad que es una experiencia maravillosa. Y tráete a tus hijos y edúcales en buenos valores, tráete a tus hijos y disfruta con nosotros. La fiesta de la calle es para todos y todas. Allí te esperamos. ¡Con los hijos de la clase, cuando todo el mundo suda, nos va a refrescar un aire con la lima de la tienda! ¡Ole! ¡Habrá juegos infantiles, cantares, gente que actúa y sin gastarnos ningún mundo disfrutaremos sin duda! A la sombra del año se cita mucho, los cojes de la sombra y otros disfrutó. El día 30 de mayo, ya descalzos o en babuchas, en el jardín de la seda, la calle puede ser tuya.